... Buenas tardes amigos que sintonizan BPI TV, nosotros continuamos señal en vivo y en directo desde la Asamblea Nacional Venezolana luego de ver este material que reponía mi compañera desde el estado Zulia cuando se hacía esta proclamación o juramentación del candidato opositor a esta gobernación, del gobernador mejor dicho, en este estado. Nosotros más adelante vamos a seguir viendo algún material desde esa entidad para conocer los detalles de cómo se mantiene esta concentración desde el estado Zulia. Acá en la ciudad de Caracas está a punto de iniciarse una sesión de la Asamblea Nacional Venezolana, sin embargo al momento no se ha tomado una decisión si existe el quórum reglamentario para poder darse esta sesión el día de hoy. Aún se desconoce cuál va a ser ese punto de debate pero aún la noticia sigue siendo en nuestro país esta juramentación por cuatro candidatos o gobernadores del partido Acción Democrática. En minutos se espera también una declaración de Henry Ramos Ayud para fijar posición sobre lo que ocurrió pero que quería saber particularmente su opinión diputado. Usted también fue en este caso postulado antes de hacerse esta elección primaria por el estado Táchira. Incluso ya escuchábamos a la diputada Lady Gómez, a la gobernadora de esta región que no se estaba reconociendo la situación del pueblo. Es decir, no se estaba reconociendo a lo que estaban pidiendo la población sino que se estaban siguiendo directivas partidistas. ¿Es esto cierto? ¿Qué ocurrió con el estado Táchira y por qué se toman este tipo de atribución? Mira, la frustración que hoy embarga al pueblo de Venezuela es la misma que nos embarga a nosotros incluso como dirigentes políticos. No sólo por el gran fraude que cometió la dictadura del día de las elecciones, sino además por todo lo que parece ser un ambiente de incertidumbre mucho más fuerte que el de hace unos días. Ayer, cuatro gobernadores por los que trabajamos. Yo inmediatamente supe los resultados electorales de las primarias, esa misma noche los reconocí y desde el día siguiente trabajé a sudor, lágrimas, esfuerzos, vocación y dedicación por una candidatura no sólo que consideraba que podía representarnos de manera fiel y podía hacer un excelente trabajo, sino que además lo trabajé y lo luché con la convicción de que podíamos lograr un cambio en el estado Táchira y así nuestros compañeros de Anzuategui, así nuestros compañeros de Mérida, así nuestros compañeros de Nueva Esparta y así nuestros compañeros del Zulia. Sin embargo, el día de ayer, pues ocurrió un evento, un evento que para nosotros particularmente, o puedo hablar de mí, de Juan Requesén y de mi organización política, es un evento primero que nos llena de mucho orgullo por la postura de Juan Pablo Guanipa. Orgullo porque Juan Pablo Guanipa entiende que por encima de las coyunturas electorales se sobreponen los principios. Una coyuntura particular en la que nuestro hermano, con firmeza, con solidez, con responsabilidad, luego de trabajar por más de 15 años un proyecto político en el estado Zulia, entendió que nosotros, por poder, por poder, no podemos siempre poner los intereses pragmáticos por encima de los principios. Hoy, hoy, ese mismo pueblo que va en la nevera y no encuentra comida, ese mismo pueblo que va a los hospitales y no encuentra medicina, ese mismo pueblo que tiene que enterrar a sus hijos porque los asesinan o despedirlos en los aeropuertos o en los puentes, como el caso del Táchira, que los despiden por el Puente Internacional Simón Bolívar, es ese mismo pueblo que prende la televisión y espera de su dirigencia política sensatez, sinceridad, transparencia, humildad, coherencia, pero sobre todo virtudes. A mí no me puede decir nadie, nadie, que un hecho político es eso, porque la política no es arrodillarse, porque la política no es dejar de un lado los principios por poder, no. Los dirigentes políticos tenemos que tener siempre ambiciones, pero ambiciones para la conquista del poder en pro del ejercicio y del servicio público. Pero nosotros tenemos la responsabilidad, los dirigentes políticos de todo el país, de recuperar la credibilidad en una profesión que hoy no tiene la confianza de la gente. Nosotros los políticos hoy tenemos la responsabilidad de recuperar la confianza en una profesión que requiere de nuestro máximo esfuerzo para salir adelante. Y a mí no me pueden decir que un hecho político tiene que ver con dejar de un lado los principios. Y eso es lo que yo quiero rescatar hoy. La unidad no es solo de los partidos, es del pueblo de Venezuela. La unidad tiene que decirle al país dónde estamos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Pero plantearle a una Venezuela hoy que está sumergida en la mediocridad de unos que los gobiernan porque son corruptos, porque son tramposos, porque son contrabandistas, porque son asesinos, porque quieren acabar con nuestra Venezuela. Nosotros hoy no solo tenemos que darle una alternativa de poder seria a los venezolanos, sino que nosotros como dirigentes políticos tenemos que decirles cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestras virtudes y trazar una línea clara. Porque no se trata solo de que la gente vote por nosotros, porque somos menos malos que el gobierno. Se trata de que la gente vote por nosotros, porque somos mejores, porque creemos en algo, porque tenemos sueños, esperanzas, ideologías, conductas, porque tenemos virtudes. La política no es amoral. La política no puede carecer de virtudes. La política no puede carecer de principios. Yo nunca, nunca voy a estar dispuesto a arrodillarme frente a nadie que oprima un pueblo por una u otra prebenda en particular. Estos cuatro gobernadores y en el caso del Táchira, mi compañera Lairi, por la que trabajé, por la que recorrí, por la que sudamos, por la que sufrimos, por la que le dimos y por la que el 15 de octubre superamos el fraude. Porque aquí hay que decirlo también con responsabilidad. El 15 de octubre no hubo fraude nada más en los estados donde perdimos por poco. El 15 de octubre hubo fraude en los estados donde ganamos. El problema es que logramos superarlo. El 15 de octubre hubo fraude en estados como Miranda, como Carabobo, donde se perdió por poco. Pero también incluso en esos estados donde muchos de nosotros dábamos por perdidos antes del proceso electoral. Y lo digo, como el caso de nuestra hermana María Beatriz Martínez en portuguesa, del Tamacuro. Esos estados también hubo fraude. Porque yo estoy seguro que en condiciones normales y sin fraude, portuguesa, del Tamacuro, Guarico, Apure, también se ganan. Porque si no hubiera habido votos asistidos, porque si no hubiera habido votos múltiples, saludación, violencia, movimiento de las máquinas, nosotros aquí ganamos todos los estados del país. Ahora nosotros vamos a decir que es que un hecho político es venir a reconocer lo que le ha costado al país muerto, lo que hoy tiene el rechazo de la comunidad internacional y lo que hoy no goza con la legitimidad del pueblo venezolano. Así no es. Así no es porque nosotros tenemos la obligación de devolverle la credibilidad a la política. Nosotros vamos a seguir trabajando, vamos a seguir luchando y sin duda vamos a seguir levantando los brazos y la voz contra esta dictadura. Finalmente quería consultarle algo brevemente. Ya diferentes reacciones han surgido, entre ellas Leonardo Padrón manifestaba que la convicción de los políticos tenía que ver con una chequera. Pudiese generar esta quizás decisión por parte de Lady Gómez, así como otros gobernadores, el hecho de ir a una juramentación a la Asamblea Nacional Constituyente, incluso cuando el gobierno instala un gobernador protector. Si hay políticos que se mueven por la chequera, yo no soy así. Si hay políticos corruptos, yo no soy así. Yo sé cuál es el enemigo y la dictadura es el gobierno. El enemigo es el gobierno. Yo me muevo por principios, por ideales y por valores y vamos a seguir moviéndonos por eso siempre. Muchas gracias, diputado. Escuchaban las declaraciones del diputado de la Asamblea Nacional venezolana Juan Requesen. Ya en minutos va a iniciar esta sesión del Parlamento venezolano. Ya él manifestaba cuál es su postura en cuanto a esta decisión que fijaba la gobernadora del Estado de Tachira, Lady Gómez. De inmediato nosotros vamos a poner un material para aquellos amigos que sintonizan BPI TV desde el Estado Zulia, donde tenemos entendido, existieron algunos hechos de represión en esta localidad. De inmediato vamos a ver ese material con nuestra compañera desde el Estado Zulia y ya retomamos con la sesión de la Asamblea Nacional venezolana prevista para el día de hoy. Seguimos reportando para BPI TV, quien les habla desde el Estado Zulia, Estefany Osorio, y en este momento acá en la capital de la Asamblea Nacional venezolana, Juan Pablo Guanipa pidió la juramentación antes de que el Consejo Legislativo del Estado Zulia niega juramentar su candidatura en este organismo. ¿Cómo pueden ver las personas? ¿Quién negó por moral no asistir a la Asamblea Nacional Constituyente porque no fue un organismo avalado por la sociedad civil? Ahí se encuentra. Así se encuentra. Así pueden ver a través de las cámaras de BPI TV. La forma pacífica. Como la forma pacífica. El voto que se ha instalado en todo el perímetro. Una cuadra. El Consejo Legislativo del Estado Zulia. El Consejo Legislativo que se encuentra vencido en su periodo. Recordemos que en estas elecciones regionales debieron también cambiar la directiva de este organismo nacional. Se acercan a la Secretaría Nacional Bolivariana. Así que de esta forma están accionando sus actos. para dispersar a los ciudadanos. Los ciudadanos entonando el himno nacional. Esto lo están viendo en vivo por BPI TV. Esto lo están viendo en vivo desde Maracaibo para BPI TV. Este martes 24 de octubre la Guardia Nacional Bolivariana remete contra el pueblo zuliano. Así lo destacan los ciudadanos maravinos ahora en esta ciudad debido al incumplimiento de los estatutos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Acá está el equipo de BPI TV reportando para ustedes en vivo la actuación de la Guardia Nacional Bolivariana. Allí podemos ver el funcionario que está dirigiendo este piquete de la Guardia Nacional Bolivariana. Esto lo están observando debido a que el gobernador Juan Pablo Guanipa no ha sido juramentado ante el Consejo Legislativo del Estado de Zulia como lo establece la Constitución del Estado. ¡Gracias!